Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María Valesca, ella fue una condesa polaca que se convertiría en las mujeres que marcaron y que cambiaron la vida de Napoleón Bonaparte, siendo apodada como la reina polaca o la esposa polaca de dicho emperador francés, al convertirse en una de sus amantes más famosas. Esta biografía es realizada por petición de Carla Ivana Gordillo, Acacico, Ángel Carrión, Lien Fernández y Alejandro Cifuentes. María Wonchiska, nació el 7 de diciembre de 1886 en el municipio de Kiernosia, en el distrito de Wombits, en la bancomunidad de Polonia, Lituania, actualmente en Polonia. Fue hija del conde Matthew Wonchiski y de la esposa de este, la condesa Eva Sabroska. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo María la penúltima de sus vástagos. La niña tenía un buen linaje por parte de padre, ya que la familia Wonchiski era una antigua y reconocida familia noble venida a menos. En cambio, su familia materna no era tan noble, pero se habían conseguido amasar con el tiempo una buena fortuna. El padre de María era un terrateniente, por esta razón la familia Wonchiski viviría en un ambiente rural, donde llevarían una vida tranquila. Pero pronto se empezó a vivir una serie de levantamientos por parte de los polacos en contra de Rusia, debido a que Polonia estaba dominada por el imperio ruso. La familia Wonchiski era conocida por su bravura y por ser una familia muy patriota, llegando a ver varios antepasados de María que destacaron el campo de batalla. Así que no era de extrañar que el hermano mayor de la muchacha decidiese unirse a aquellos levantamientos. Tras vivirse una serie importantes rebeliones como por ejemplo el levantamiento de Varsovia, su padre también decidió partir al frente y formar parte de aquellos levantamientos en contra del imperio ruso, pero su progenitor acabaría encontrando la muerte en el año 1794 durante la batalla de Machovica. La muerte de su padre provocó un gran cambio dentro de la familia y María dejaría atrás su feliz infancia, ya que los años posteriores girarían alrededor de su dominante madre y del tutor que había sido contratado para educar a los hijos menores del matrimonio, siendo su tutor Nicolas Chopin, padre del famoso compositor Frédéric Chopin. Tras la muerte de su padre, la familia Wonchisky empezó a sufrir de serios apuros económicos, así que como no podían costearse un tutor, los hermanos serían educados por las amistades de la familia. Finalmente, su madre decidió enviar a María a un convento para que completase su educación y así poder convertirse en una buena jovencita casadera, ya que ante los apuros económicos que estaba sufriendo la familia, muchas de las esperanzas de su madre fueron puestas sobre ella para que encontrase un buen casamiento y poder traer algo de fortuna a su empobrecida familia. María tenía apenas 14 años cuando fue internada en el convento de Nuestra Señora de la Asunción de Varsovia, y allí pronto empezó a destacar por ser una muchacha muy inteligente y estudiosa. Además de que para entonces ya era considerada como una jovencita hermosa, educada y encantadora. En el verano de 1803, la joven abandonó el convento y regresó al hogar familiar donde su madre había iniciado para entonces la búsqueda de un rico marido para ella. La residencia de la familia Wonsiski solía ser visitada por distintos nobles y terratenientes que asesoraban y mantenían algunos tratos con la madre de María, ya que ésta se hizo cargo de las tierras de su difunto marido, mientras sus hijos varones partían al frente. Un día la casa sería visitada por el conde Wonsiski, que era un rico terrateniente en la zona, que además había servido a la corona polaca como chambelán. Este quedaría fascinado con la belleza de la joven María, debido a que para entonces ella era descrita como una muchacha de hermosa mirada azulada, cabellos dorados, tez pálida, dulce, tímida y con gran encanto. El conde pronto pediría la mano de la joven María y esto fue una gran alegría para la madre de la joven, así que rápidamente se empezó a negociar su compromiso y quedaron oficialmente comprometidos. María recibió muy mal la noticia de su futuro casamiento, ya que su prometido era un anciano, pero finalmente acabó aceptando los deseos de su madre para así ayudar a su familia ante sus problemas económicos. El 17 de junio de 1804 se cebó la boda de la pareja en el castillo de Balevica. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él unos 76. Tras convertirse en la tercera esposa del conde, los recién casados iniciaron una larga luna de miel por Italia, donde María se quedó embarazada de su primer hijo, alumbrando a su regreso a un niño que se llamó Antonio Basilio. El matrimonio se instaló a su regreso en el castillo de Balevica, aunque visitaría muy a menudo la ciudad de Varsovia, donde la joven condesa se codearía con las familias más importantes del lugar. María disfrutó de su nueva posición. Ella asistía a bailes, tertulias y reuniones de la alta sociedad, además de disfrutar de la música, el teatro y el arte. Pero se sentiría muy agobiada con su matrimonio, debido a que su marido solo intentaba agradarla haciéndola continuos regalos, pero también era un tanto posesivo con su joven esposa. Muchas familias nobles polacas odiaban al imperio ruso, entre ellos los condes de Valeski. Por eso apoyaron públicamente la entrada del emperador Napoleón Bonaparte al lazo de Varsovia cuando su ejército invadió Polonia, viéndole como libertador. El matrimonio decidió establecer su residencia oficial en Varsovia para estar cerca de dicho emperador, ya que su marido quería mejorar su posición y se mostró como un gran partidario de Napoleón. Mientras tanto María se dedicó a fundar y a visitar orfanatos y hospitales junto a otras damas de buena posición. Un día María se encontraba en la ciudad de Bonia junto a dichas damas, cuando coincidieron de forma inesperada con Napoleón Bonaparte, que también se encontraba en dicho lugar. En aquel primer encuentro, María y Napoleón fueron presentados y tan solo intercambiaron las pocas palabras, pero durante aquel encuentro fugaz, Napoleón no pudo evitar fijarse en la gran belleza de aquella dama polaca. Pocos días después de este encuentro, los condes fueron invitados a un baile para festejar los carnavales de Varsovia. Durante dicho festejo, Napoleón y María volvieron a coincidir y en esta ocasión llegaron a mantener una conversación, donde el emperador quedaría aún más fascinado con la dama, además de que compartieron algunos bailes. Al día siguiente, la condesa recibió un gran ramo de flores en su casa de parte de Napoleón y donde había una nota escrita por él mismo donde decía «Solo te vi, solo te admiré, solo te quiero a ti». María se sintió muy abrumada ante la situación y no quiso contestar al emperador, pero durante los días posteriores siguieron llegando más regalos y ramos de flores a la casa de los condes, siendo estos entregados por el general Gerard Duroc, que sería el enviado del emperador. Pero esto ocasionaría que enseguida se extendiesen numerosos rumores que decían que María había iniciado un romance con dicho mariscal, al presentarse este todos los días ante la puerta de los condes con todo tipo de regalos para la condesa. María no se sentiría atraída hacia Napoleón y se negara en un primer momento a mantener un romance con él, pero su marido, el conde Valeski, la convenció de que aquel amorío podría ser beneficioso para Polonia y para su lucha contra el imperio ruso, así que finalmente accedió a ser el amante el emperador. Napoleón y la condesa iniciaron su romance en la primavera de 1807, permaneciendo juntos en el palacio de Finkenstein, donde darían rienda suelta a su pasión y pasarían mucho tiempo juntos. Aquellos tres meses que compartieron en dicho palacio fue una vivencia rehabilitadora para Napoleón, que se mostró lleno de energía y muy feliz. El emperador se iría atendiendo algunos asuntos durante aquel retiro con su amante, pero estaba deseoso de acabarlos para regresar al lado de María. Incluso organizaba su agenda para tener tiempo para la condesa, algo bastante curioso, ya que le dio las mismas atenciones que a su amada esposa, la emperatriz Josefina de Boarnet. Así que muchos historiadores piensan que Napoleón sí llegó a estar enamorado de María y que no fue un capricho pasajero. María se mostró con Napoleón como una mujer dulce, tímida, cariñosa y pasional, algo que agradecería mucho al emperador y pese a sentir mucha atracción hacia éste cuando se conocieron. La condesa pronto se dejará llevar por la situación y se dice que se acabó enamorando también de él, aunque ambos sabían que su romance tarde o temprano se acabará rompiendo. La condesa se mostró como una mujer muy apasionada y patriota que amaba profundamente a Polonia, siendo esto una inspiración para Napoleón. Así que muchos creen que María tuvo un peso muy importante en la decisión del emperador de crear el gran ducado de Varsovia. Los amantes llegan a estar muy enamorados y querían pasar el mayor tiempo posible juntos. Por esta razón, la condesa siguió al emperador hasta la ciudad de Viena, instalándose en una casa cercana al palacio de Sombrun, ya que María era una mujer muy piadosa y no le gustaba que la gente supiese de su vida privada. Así que los amantes tendrían encuentros secretos en aquella casa durante su estancia en Viena. María se quedó embarazada de Napoleón durante su estancia en Viena, un embarazo que pilló por sorpresa a muchos debido a que todos pensaban que el emperador era infértil. Napoleón no había conseguido tener hijos con su esposa, la emperatriz Josefina de Wagné, pese a que ésta había tenido varios hijos de su anterior matrimonio. Cuando el romance entre el emperador y la condesa empezó, Napoleón acababa de tener a su primer hijo ilegítimo con su anterior amante, una mujer conocida como Eleonor de Nuel de la Pleñe. Pero el emperador siempre dudó sobre esta supuesta paternidad, ya que creía ciegamente que era estéril, pero con el embarazo de María todas sus dudas se disiparon y se dio cuenta de que quien era realmente infértil era su esposa Josefina. Cuando la condesa descubrió que estaba embarazada, regresó al castillo de Balivicha junto a su marido, alumbrando allí a un niño que se llamó Alejandro José Colonna Paleski, siendo este reconocido por su marido, pese a que éste era realmente consciente de que aquel niño era hijo de Napoleón. Mientras María gestaba al hijo del emperador, Napoleón se replanteó seriamente su matrimonio con Josefina de Bogné y pese a ser el gran amor de su vida, deseó divorciarse de ella. El emperador rápidamente buscó una nueva esposa que fuese una princesa, ya que quería emparentarse con alguna familia real, casándose así con la archiduquesa María Luisa de Austria en el año 1810, en el mismo año en el que nació el hijo la condesa. Tras el alumbramiento de su segundo hijo, María partó hacia el lacio de París para reencontrarse con Napoleón, habiendo entre ellos un apasionado reencuentro, pero su romance no podía continuar debido a que la emperatriz María Luisa puso como requisito, antes de su casamiento, que su marido finalizase su relación con la condesa, la cual ya era conocida como la reina polaca o la esposa polaca de Napoleón. El emperador le entregó a María y a su hijo ilegítimo un palacio en lazo de París, además de algunas propiedades y tierras en Italia. Se sabe que la condesa y el emperador llegan a mantener algunos encuentros más en privado y a las espaldas de la nueva emperatriz, pero su relación amorosa prácticamente terminó cuando Napoleón llegó a tener a su ansiado heredero en el año 1811, un niño que se llamaría como él y que pasará a la historia como Napoleón II. En el año 1812 la condesa decidió divorciarse de su marido debido a que el conde Valesky se había endeudado y temía que el patrimonio de su hijo Alejandro José se le fuese confiscado por las deudas. Pese a que su relación amorosa con el emperador finalizó, María siguió siendo una figura muy importante para Napoleón. Ella seguiría visitándole de vez en cuando como amiga, siendo su confidente que nunca la abandonaría en los momentos complicados, ya que se sabe que la condesa visitó a Napoleón cuando éste se vio obligado a abdicar en el año 1814 y le acompañaría por algunos días durante su exilio en la isla de Elba. También haría lo mismo durante su segunda dedicación en el año 1815 y su exilio definitivo en la isla de Santa Elena. Durante su estancia en París, María conoció uno de los primos de Napoleón, un conde llamado Felipe Antonio de Ornano, el cual era militar y político. Ambos pronto se enamorarían y mantuvieron por algunos años un romance secreto, pero la pareja decidió casarse tras la muerte de su marido, el conde Valesky y el segundo exilio de Napoleón Bonaparte, cebrándose su boda el 7 de septiembre de 1816. Para entonces ella tenía 29 años de edad de momento a la unión y él 32. Unos meses después de cerrarse este enlace, María se volvió a quedar embarazada, pero esta vez de su segundo marido, con quien mantendría un matrimonio feliz y enamorado. Mientras se desarrollaba su gestación, la condesa empezó a sufrir algunos problemas de salud, así que por esta razón decidió visitar Polonia y ponerse en manos de su ginecólogo de confianza. Pero este médico tan solo le daría malas noticias, ya que parece ser que para entonces ella sufría una serie de problemas renales y su mala salud estaba bien o sea afectada por aquel embarazo, desarrollando una preeclampsia. La condesa d'Ornano pasaría su último embarazo guardando reposo en la casa que comparte el matrimonio en París y allí dictó sus memorias, asegurando que su relación con Napoleón fue el mayor sacrificio que hizo en su vida y que fue necesario para salvar a su país. El 11 de diciembre de 1817, la condesa tuvo un parto extremadamente difícil, ya que para entonces se encontró muy debilitada y su salud era pésima, pero consiguió alumbrar a un niño sano que se llamó Rodolfo Augusto y que llegara edad adulta. Pocas horas después de alumbrar a su último hijo, María falleció a causa de su delicada salud, falleciendo con tan solo 31 años de edad. Su muerte sería muy sentida por muchas personas, especialmente por su segundo marido y por su hijo Alejandro José. Es más, este aseguró años después que su madre había sido una de las mujeres más notables que habían existido. María dejó por escrito antes de fallecer que su corazón descansase en Francia, siendo depositado en el cementerio de Perge-Lachaise y su cuerpo descansa en la cripta familiar Wunschiski en la población de Kiernosia, en Polonia. María paso es una simple condesa polaca que descendía de una familia venida menos a ser la amante de uno de los emperadores más importantes de Europa. Ella sería víctima de la socia de su tiempo al ser casada durante su adolescencia como un anciano y por ser posteriormente entregada por su propio marido a Napoleón Bonaparte para que fuese su amante, siendo en todo momento tratada como una moneda de cambio. En un principio María no se sentiría atraída por Napoleón pero llegaría a enamorarse de él, siendo para el emperador una amante, una amiga y una confidente. Incluso María tuvo mucho que ver con la creación del gran ducado de Varsovia que libraría a Polonia de estar dominada por los rusos. Gracias a su relación con Napoleón, María pudo empezar a decidir sobre su propia vida y vivió en París una libertad que jamás habría podido tener junto a su anciano marido, además de que encontró el amor con su segundo esposo, un amor que apenas pudo disfrutar por su prematura muerte. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la condesa María Valesca. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Arcadia Com, Martín Tello, Eliana Luna, Gema Rodríguez y Harold Quintero. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!